Hola chicos, hoy os traigo al canal el revisado de Baroque & Roll de Aníbal Laguna. Las fragancias de Aníbal Laguna están bajo la licencia o tiene la licencia la empresa zaragozana Saphir. Esta Baroque & Roll es una fragancia que salió en el año 2017. Vamos a decirlo claramente, es un clon o una aproximación más o menos acertada, luego lo vamos a decir, al Shabbat de Dior. Y es una fragancia que podemos encontrar en muchos centros comerciales. En el corte inglés, por ejemplo, su valor va a estar alrededor de los 14 euros o en algunos centros comerciales como el Carrefour. En algunas ocasiones estas fragancias de Aníbal Laguna bajan a 10 euros. Y en otras, incluso, están en liquidación. En la cadena de descuento Primapris, en este lugar, en lo que sería la ciudad de Gijón, fue comprada esta fragancia. En Valladolid no teníamos o no tenemos. Lo mismo llega, algún cargamento. Y si la veis, comprarla porque se va a agotar muy deprisa. O sea, todo esto de Aníbal Laguna se vende rapidísimo en las cadenas de descuento. La podéis encontrar allí, a lo mejor, hasta incluso por 6 euros, que es lo que ha costado este frasco. Un botellón de 150 mililitros. Las prestaciones van a ser excelentes. No os vais a arrepentir de tener este Baroque and Roll de Aníbal Laguna. Bueno, chicos, pues esta es la caja de la fragancia. Una caja, como el frasco, muy alargada, de bastante tamaño. Una caja de un color muy llamativo. No va a pasar desapercibida dentro, teniendo alrededor el resto de las fragancias del supermercado. Lo vais a fijar rápidamente en esta Baroque and Roll. Bueno, pues aquí nos indican, más o menos para que nos hagamos una idea de lo que es alguna nota, y nos indican que es una aromática Fouillère. Bueno, y aquí claramente vemos que está fabricada por Saphir, famosa empresa zaragozana, que ha realizado muchísimos clones, más o menos legales. Bueno, que son legales, aproximaciones a fragancias muy conocidas. Yo tengo dos perfumes de Saphir, de marcas subsidiarias, más o menos, que son imitación de Invictus. Os las voy a enseñar. Bueno, pues esta es Pharma Parfum número 71. Fabricada también en Zaragoza. Lugar de venta habitual de estas fragancias es los supermercados. En las farmacias tenéis estas fragancias, no este frasco, sino un frasco más grande, alrededor de los 10 euros. Este Invictus tiene una buena... Es una buenísima aproximación, una fragancia que genera cumplidos, una fragancia que peca de poca duración. No como en este caso esta de Aníbal Laguna, que sí tiene muy buena duración. Bueno, pues esta es otra de Saphir, ya directamente distribuida por ellos. Jatz Aromatic de Saphir, otro clon de Invictus, alrededor de los 7-8 euros. Es exactamente el mismo líquido el que hay aquí, que en el de la otra fragancia que os he presentado. Bueno, pues ahí veis más o menos el troquelado interior de la caja de la fragancia. Es una botella muy alargada, con un muy buen agarre, 150 mililitros. El tapón es de metal. Bueno, os voy a dar las notas. Es una fragancia de la familia Aromática Fouyer. Se lanzó en el año 2017. Se trata, según dicen, de un aroma acuático especiado. Las notas de salida son bergamota, albahaca y pimienta negra. Las notas de corazón son lavanda y patchouli. Y el fondo es cedro y vetiver. La licencia de la fabricación de todas estas de Aníbal Laguna las tiene Saphir, en Zaragoza. Bueno, ahora hay que ser un poco concreto a la hora de dar lo que sería el revisado de la fragancia. Voy a serlo. Fragancia con una salida fea, algo confusa. Es bastante sintética y tarda unos minutos en asentarse. Después, es una salida cítrica, algo punzante debido a las especias. La fase media es una fragancia Fouyer, que tiene mucha estela, aroma genérico, pero que funciona aún muy bien. En esta fase se generan muchos cumplidos de las mujeres. Es la mejor fase de la fragancia. Aquí le haría falta un poquito de ambroxan para mejorarla, que le daría un toque más metálico, más punzante, como el Shabbats original. Ahora, dentro de un rato, vamos a divagar un poquito sobre fragancias que se asemejan al Shabbats, dentro de las más baratas aquí en España. Bueno, su fase final es amaderada, con un vetiver muy en segundo plano. Bueno, pues ahora vamos a divagar un poquito sobre su parecido a Shabbats de Dior. Esta fragancia, tras superar esa confusa salida, tiene un muy buen parecido de principio a fin a la fragancia de Shabbats de Dior. Lo hace, ya os digo, a través de parecerse muchísimo en esa fase media de la fragancia. Los toques punzantes de la ambroxan no están, pero lo han solventado con muchos toques amaderados y fuller. La verdad es que esta fragancia sí que tiene esa estela que el Shabbats original tiene. Y vais a tener una estela que puede ser perfectamente a metro y medio, dos metros. Fragancia muy acumulativa. Cuanto más os echéis, más os va a durar. Y también la fragancia funciona genial en ropa para prolongar más esa estela, que es lo que buscáis. Si el Shabbats de Dior tenía esa estela, que la verdad provocaba auténticos... Auténticos, casi he llegado a sentir gritos de las mujeres hacia un compañero que llevaba Shabbats de Dior y generaba una estela, yo diría, de 4 o 5 metros. Es que se echaba muchísima cantidad. Esto, pues más o menos os podéis aproximar al Shabbat de Dior aplicándoos muchísima cantidad. He recibido cumplidos de mujeres aplicándome muchísima cantidad, sobre todo en ropa. O sea, ese toque punzante tan grande no lo vais a tener, pero no sé cómo se las arreglan, que de manera sintética se le asemeja muchísimo. Hay otras fragancias, por ejemplo Mystery, que la venden en Mercadona, súper barata. Ahora os la voy a enseñar. Bueno, pues esta es Mystery, que venden en Mercadona. Yo qué sé, puede costar esto menos de 2 euros, 6,5 euros. Esta clava absolutamente lo que es el Shabbats, de principio a fin. Aquí no hay ni tan siquiera la salida confusa. Es exactamente Shabbats. Pero esta fragancia no tiene prácticamente duración. Nos puede durar 3 horas solamente. 3 horas, pero lo clava totalmente incluso la salida confusa. Incluso no, la salida real de la fragancia. Aquí no hay salida confusa, ni salida dulce. Porque es que hay otra fragancia que es Poseidón Indómito, que tiene una salida súper agradable, con toque dulce. Pero lo que es el parecido al Shabbats más recio que tienen estas otras fragancias, no lo tiene. Ni tampoco la duración. No es una copia al 100%. Esta Mystery es una copia al 100%. Y Aníbal Laguna no lo consigue. Se queda en el 80%. Pero esto no tiene duración. Y Aníbal Laguna tiene una duración tremenda. 6-8 horas perfectamente. Después de todas estas divagaciones sobre los clones, pues vamos a decir que la fragancia, como he dicho, dura de 6 a 8 horas. Tiene una estela grande y las situaciones son como todos los clones de Shabbats y todas las fragancias del estilo de Shabbats. Absolutamente todas. Fragancia para oficina, fragancia para el deporte, fragancia para conquistar, para salidas. Por eso el éxito de la fragancia Shabbats y todos sus clones. El problema es que ya está súper olida, súper manida ya, que es una fragancia que cansa, que todo el mundo reconoce. Y que sinceramente puede provocar un poquito de fatiga olfativa. Esto es lo que a mí me provoca este Barocan Roll de Aníbal Laguna. Pero bueno, para usarla a mansalva en grandes cantidades, para ir a trabajar o para cualquier situación os va a cumplir. Pero ya digo que se queda muy cercana al Shabbat de Dior, pero no vais a tener esa calidad extrema que transmite el Shabbat de Dior. Eso está claro. Pero de principio a fin, lo que es una vez superada esa fase confusa, se parece a Shabbat de Dior. Y se parece en ese devenir que provoca el Ambroxan. En ese algo especial que hace girar los cuellos de muchas personas y generar cumplidos. A esta persona que os digo yo, que usaba Shabbats, no solo le preguntaban las mujeres, sino también los hombres, para saber qué es lo que llevaba. Pues esto es lo que a mí me transmite este Barocan Roll de Aníbal Laguna. Ahora os voy a presentar una alternativa que nada tiene que ver, pero bueno, es una fragancia también que puede ser algo que puede funcionaros muy bien. Y no vais con una tan manida como esta fragancia de estos clones de Shabbat de Dior. Os voy a presentar una fragancia que yo creo que va a ser más honesta para vosotros como consumidores de fragancias. Pues sería este Dracar Noir de Guilaroche. Aquí la veis, una fragancia que creo que está en el primor por, no sé, menos de 30, por unos 30 euros los 100 mililitros. Esto es mucho más honesto, esto va a ser más o menos algo similar. Y es económico, bastante barato, buena duración, buenos. Y os vais a recibir también bastantes halagos con esta fragancia. Os voy a enseñar el frasco. Hoy el día va de clásicos y sinceramente yo me quedaría con este Dracar Noir. Sería una fragancia clásica dentro de Lo Vintage. Es una fragancia que os va a generar mismos cumplidos, va a servir para las mismas situaciones y no va a ser un clon. Pero bueno, ya digo que este clon de Aníbal Laguna os va a cumplir más que de sobra. Es una fragancia que sinceramente está bastante bien. Llegó el momento de pediros que os suscribáis al canal, deis a la campanita, deis like, opinéis, pero ya digo que la fragancia esta de Barak & Roll es probablemente la fragancia mejor conseguida de la empresa Saphir y probablemente el mayor éxito que ha tenido. No se venden mucho estas de Aníbal Laguna, no se les da la suficiente propaganda. Y se ha vendido mucho más la de Poseidón Indómito, que ya no sé si está como fragancia brillante que yo usaría. Siendo un gusto personal me quedaría con Poseidón Indómito. Pero si lo que queréis es que se parezca y clave lo generador de cumplidos, lo que sería el tipo Ambroxan, siempre es mejor esta fragancia. Y la duración extrema de Barak & Roll de Aníbal Laguna. Pues nada, este ha sido el revisado de Barak & Roll de Aníbal Laguna. Nos vemos en los próximos vídeos. Un saludo a todos los seguidores de las fragancias.